Tengo y no tengo esperanza Si creyera en tu pasión, si creyera en tu pasión Yo adoraría, yo adoraría tu cuenta Te entregara el corazón, te entregara el corazón Pero tengo que lo vendas, pero tengo que lo vendas Lo que siento es que te amé y no te podré olvidar Aunque tú pues me aborrezas, aunque tú pues me aborrezas En silencio te dé amar, en silencio te dé amar Cuando la esperanza muere, cuando la esperanza muere No muere el alma, no muere el alma con ella El rosal queda sin rosas, el rosal queda sin rosas Pero la esperanza muere el alma con ella Lo que siento es que te amé y no te podré olvidar Lo que siento es que te amé y no te podré olvidar Aunque tú pues me aborrezas, aunque tú pues me aborrezas Yo en silencio te dé amar, yo en silencio te dé amar Cuando la esperanza muere el alma con ella Cuando la esperanza muere, cuando la esperanza muere No muere el alma, no muere el alma con ella El rosal queda sin rosas, el rosal queda sin rosas Pero la vecina queda, pero la vecina queda